La historia detrás de la familia que abandonó su casa en Bahía Blanca porque estaba embrujada y acá vuelve nuestra vida la casa embrujada que fuerte igualmente de los dos litros de agua, guardame lo que lo voy a leer lo roto bueno, lo pego para que querés toque? porque quiero saber porque la no caliente no cuenta como dos litros de agua común son pavadas que a mi me gustan el problema con las bebidas calientes no es que no nos hidraten sino que muchas veces las personas le suman yuyos tanto al té como al mate que contiene teína o cafeína bien, ya está estas sustancias no son inocuas como el agua sino que pueden generar aumento de diuresis y hacemos perder mucho líquido ya está, con esto me voy piolísima exacto, es por eso bueno, esta familia ¿alguna vez estuvieron en una casa que creyeron que estaba embrujada? me hubiese encantado a mi a mi también, no en una época viste que bueno, ya después hay gente que se instala en esa creencia que vos lo escuchás a la noche con Héctor Rossi que todos, todos creen todos ¿por qué no me pasa a mi? fueron fantasmas pero se ve que se reúnen los mismos que la gente que le interesa esos temas al costado de la General Paz cuando venden los dos a los domingos escude los fantasmas claro pero cuando uno es más chico quiere creer que hay fantasmas o busca como una hay a ver escuchó un ruido se cayó un cuadro debe haber, no, hace poco que se murió entonces viene a saludarme y me saludaba desde la cama y no había nadie y mi nene me gusta mucho que escucho porque yo a mí me gusta escuchar a Rossi y todo el tiempo es nenes que saludan abuelitos que están muertos y con quién está jugando el abuelito, el abuelito y Mirko no lo vio al abuelo pero también Marley le rompe los huevos con la foto todo el tiempo puede ser eso sí, muchos papás flasheando que el nene tiene una capacidad de percepción distinta y se no es índigo entonces como que no, pero en este caso en este caso en los oyentes de pop en realidad no son índigos no te dicen no tienen ese culo rotismo de decir que el niño es índigo ya por suerte no se usa tanto lo del niño índigo fue una época fue una época no, mi nene es índigo ¿qué es un nene índigo? un nene perceptivo índigo todos los nenes son perceptivos Atuel llamalo a índigo vamos ¿qué pasó el nombre índigo? vestido de blanco y con sombrero me lo imagino al nene faenísima bueno una familia tuvo que dejar su casa tras asustarse varias veces por las noches ya que sentían que una presencia se aparecía y corría y saltaba por sobre la vivienda hasta el amanecer ay no es mucho ellos son de Bahía Blanca Bahía Blanca es medio un pueblo fantasma no me maten no me maten hoy que empezamos con los milicos bueno una saluda a esa ciudad con bigote a esa ciudad con bigote negra en la otra radio había fantasmas nunca supe no es muy conocida la historia de la otra radio rock and pop estoy hablando que en el edificio donde ahora funciona rock and pop arriba para en donde funciona rock and pop cual es donde funcionaba rock and pop donde funcionaba la metro esa bodega no conde ah conde si ahora la metro la llevaron allá uh por que ese por que ese es un horror ese lugar bueno en los pisos superiores en los pisos de superiores estaba en lo de seguridad yo me hago miedo de lo de seguridad con mis amigos porque te gusta tanto porque hablo con la gente yo soy como una esponja de historias entonces le conozco la vida a Luis de peapa y así y así conocí la historia de este muchacho que dejó de ir un día porque ve en las cámaras que se prenden los televisores a la noche entonces va y lo apaga al televisor tiene que cruzar un patio interno apaga el televisor mañana paranormal baja el de seguridad por la escalera y nota al cruzar el patio que los televisores se vuelven a encender entonces regresa otra vez el de seguridad de la radio a apagar los televisores y cuando va a entrar a la oficina se le cierra la puerta y le apagan la tele él abre la puerta no nota nadie y sienten que le habla y entra corriendo y dicen las personas que lo vieron que el tipo pasó corriendo al grito de no me moleste no me moleste ya me voy y el tipo se fue pero quien dice que lo molestaba alguien que lo perseguía pero alguien lo perseguía a él específicamente o alguien lo perseguía a él específicamente o era un fantasma que estaba por ahí o lo estaban buscando a él dice que es un fantasma que había en la radio para mí lo estaba buscando él porque después de eso no hubo otro caso y se fue que raro chicos raro yo al muchacho le creo porque dejó de ir ah ya mira a veces uno tiene la conciencia yo siempre le busco una explicación racional a todo no 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 creo inmediatamente en lo mágico o en lo sobrenatural no me encanta creer pero siempre para poder creer le busco todos los peros racionales y después si no tengo ya ningún otro ahí si empiezo como a decir y ojo que puede ser pero el pibe capaz que era un persecuta pensaba que lo estaban persiguiendo y entonces tenía su propia siempre pienso que es la cabeza de uno la que la que la que provoca la que provoca inclusive hasta cosas que vos decís como que se yo como como puedo aparecer con una marca o como puede pasar algo físico y a veces hasta uno mismo se lo provoca bueno chicos voy a abrir la puerta para que se rían todos de mí ¿te querés reír de mí? no jamás a mí me pasó bueno vamos pero pero ¿qué te pasó? a ver porque también uno no lo cuenta porque le da conmigo un poco me pasó a ver me pasó y me pasó en rock and pop también a vos te dieron de todo rock and pop menos plata te dieron todo menos todo menos todo la experiencia de la vida salí de la radio y estaba con Gustavo Cibreiro que era el productor en ese entonces nos acomodamos en el auto y yo giro mi cabeza hacia la izquierda y cuando retomo la perspectiva en frente mío y en frente de él veo a un pibe con una campera de viador azul pelo mojado y veo gente muerta y quedo este parado y en un momento lo miro a él y cuando giro la cabeza esa presencia ya no estaba más y noto que él se tira para atrás como si alguien lo hubiese traspasado y hace tira para atrás entonces le digo ¿qué pasó? ¿lo viste? no, no, no no vi nada pero es horrible lo que me acaba de pasar me dice Gustavo veo gente muerta y yo vi lo que vi yo vi a una persona con el pelo oscuro mojado campera de aviados que estuvo un segundo frente a mí y cuando giro la cabeza una milésima de segundo para ver a Gustavo Gustavo se tira para atrás y dice es horrible lo que me acaba de pasar y le digo ¿qué te acaba de pasar? este siento el cuerpo rarísimo me dice me empujó un viento bueno yo después negra tuve que volver en el auto y miraba por el espejito retrovisor a ver si tenía una persona atrás en el auto así volví que fuerte volví era jovencito el señor drogas en esa época en la rocampopa había un montón mira ¿para qué drogas? ¿drogas? ¿para qué? no, te digo la verdad no, en serio te pregunto no consumí drogas porque viste a veces fumado uno no, no, no y colectivamente hay como también no, 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 no no consumí drogas no consumí drogas es que yo voy preguntando racionalidades vos pregúntame racionalidades yo acabo de contar algo que no cuento por miedo al escarnio público me voy a casar te forro pero es muy probable que suceda si uno cree que la vida no se termina digamos que no es que te morís y termina todo que el alma va a algún lado y en algún lado deben estar las almas a mí me pasó yo quiero creer en eso sí a mí me pasó no sé si sucede pero me encantaría que sea cierto sí y sabes lo que me lo que me produjo más fue verlo a él tirarse para atrás y por qué el pibe lo que uno piensa es por qué ese muerto estaría ahí buscando por qué está ahí eso alguien que estaba ahí Humberto Tortonese te diría porque leyó ah, están dando vueltas están dando vueltas un periodo y hay personas que no pueden ascender capaz que vivía ahí antes donde estaba la radio a mí me pasó yo lo vi pero todos vivimos en algún lugar donde alguien murió donde me pasó algo ¿entendés? porque si no estamos llenos estamos todo el tiempo con un fantasma a la noche yo creo que el que lo hace en el programa no son todos fantasmas porque no hay uno a todos les pasó pero a mí me pasó todos vivimos si comprás si no lo haces tu casa y también en el piso donde estás pisamos muertos chicos estamos arriba de esqueletos y de gente que se murió todo el tiempo todo el tiempo entonces tendría como que el aire estaría enrarecido de tanto fantasma o se van en algún momento fantasmalandia bueno voy a estudiar fantasmología en el cementerio en mi reinato del río de la plata ahora hay edificios porque estaban ahí al costadito siempre vos estás lidiando con el alma de alguien que ya no está siempre en todas partes hay hasta en la tierra donde no hay nada hay hay muerte hay gente que se ha muerto o no te abro un paréntesis yo me voy a mi casa y hay gente a mi me da miedo negra hay gente que en Egipto existe la ciudad de los muertos que son personas que por la crisis económica van a vivir a las bóvedas de su familia y son ojo buena idea ojo ojo una buena idea no descartemos nada no descartemos en estos momentos de altares críticos bueno y a través de primero fue una familia dos familias tres familias centenares de familias miles de familias y ahora eso se convirtió en la ciudad de los muertos es un cementerio que ya es una ciudad porque ahí vive gente en las bóvedas de sus familiares pero es una realidad distinta eso es una realidad pero conviven cualquier cosa que hayan hecho los egipcios que hicieron todo lo que tenía que ver con Thanos y la muerte y como ataviaban a sus muertos y como se los mandaban con su riqueza con todo cuando pensás en eso decís bueno y estos que entendían todo algo algo de verdad más allá de la muerte hay algo para mí mira a mí negra lo que yo acabo de contar ahora mira este boludo mira lo que cuenta yo nunca lo cuento yo no quiero hablar yo no quiero hablar de todo esto porque no quiero hacer un programa que ya se hace a la noche si quieren escuchar historias de muertos y de gente parecida lo escuchan a Héctor Rossi a la noche y listo claro pero digo obviamente que no si quieren hablar del tema yo no tengo problema pero no es que vamos a a a a a subirnos a la parada de otro de otro de otro de otro de otro claro eso le corresponde a él porque ese programa que trajo él que Dios lo tenga en la gloria igual igual me parece que son atrapantes estos temas a mí me encantan todos estos temas las películas todo la literatura mucho de todo esto en casi todo yo vi una película que no vi más por miedo y la vi de chiquitito y hasta ahora no la vi más y es Poltergeist ah si tengo miedo esa nenita que queda atrapada que le dicen anda hacia la luz no no vayas hacia la luz atrapada en una dimensión este no la pude ver más me espantó te acordás cuando la tele quedaba como en una lluvia y la nena miraba la nena es mucho más fuerte que la llamada y todas esas la nena en el agua no me hace tanta historia como la otra que por la tele le agarraban a mí una de las películas de miedo que más miedo me dio en la vida y que no que tiene que ver justamente con los muertos es los otros ay si con la Nicot Kidman tremenda película si quieren ver una película para cagarse en las patas miren los otros tremenda película fuertísima Nicot Kidman en una casa esperando que su marido vuelva de la guerra esa es la temática con la nana y los dos chicos con la nana y los dos nenes que los tiene muy cagando muy religioso muy 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 pero es una película que no la vea solo porque que la pasas a mí no me pasan estas cosas de ver gente extraña a mí lo que me pasa es que cuando vengo cuando voy con el auto a casa me pongo en el como se llama en el subsuelo donde están los autos y cuando tarda mucho tarda mucho en venir el ascensor me empieza a venir una sensación fuerte 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 como de miedo 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 como que van a aparecer gente de la escalera gente de la baulera gente de la baulera y me da un miedo y no y cuento los segundos como para que todos los días te pasa eso cuando llego tipo de madrugada anoche picoteada algo pero siento como que alguien va a aparecer y se va a apoderar de mí siento todo eso hay cuantos miedos que llevamos encima todo el tiempo pero son momentos solo pero tenemos somos personas los seres humanos tenemos miedos vivimos con miedo no te digo que no nos paraliza y no nos deja no nos deja atravesar pero el miedo irracional que alguien va a aparecer o sea miedo a la muerte miedo a que a la a que te pasen viste que hay gente que tiene es un abstracto el miedo no es algo tangible es un abstracto pero se te instala como una presencia fuerte hay gente que por miedo no hace nada sumame miedo a la virgen a mi a la virgencita cuando era chico ¿por qué le tenías miedo a la virgen? porque mi papá había construido arriba y no teníamos una escalera interna teníamos una escalera externa para ir al cuarto de arriba y tenía pánico a que se me aparezca la virgen en la escalera pero que habían dicho habían dicho que aparecía la virgen y en mi casa había como una una sensación de virgen de religiosidad de religiosidad difunta correa al norte había como una cosita así pánico a que se me a que se me un día me quedé dormida baja como se mezcla a veces lo religioso y lo con los miedos y también la locura o el alcoholismo nosotros hace muchos años había un señor que yo lo conocía porque íbamos al campo y el campo es mucha soledad cuando tu familia se fue o los hijos se van o te quedaste viudo y el hombre solo en el campo no es fácil y el alcohol es parte de la cotidianeidad es tu compañía tu compañía es la radio tu compañía puede ser la tele algunos amigos de vez en cuando ir al boliche a jugar un truco y a tomarse un vino pero no hay mucho más y el alcohol empieza a a comerte a comerte a comerte y ahí aparece lo que cada uno puede y un pobre señor terminó preso porque en el delirium tremens de la bebida vio que se le aparecía la virgen y le pegó un tiro y era un amigo que lo iba a visitar en el medio del campo y estas cosas suceden o sea el miedo tiene que ver con el delirio con el alcohol o sea se mezclan muchas cosas a veces se mezcla todo cuantas historias que tenes tanto miedo vamos miedo miedo salí tomá te vas a la noche te vas sola a la noche volvés mañana que miedo a que pelotudo de mierda miedo a que bueno a mi me da miedo el mar le tengo miedo al mar de noche si me da miedo el mar me encanta me seduce me fascina pero me da miedo y me gusta y me encanta pero me da miedo y con alguien me da miedo lo que no veo me da miedo lo que no veo no se que esta pasando por abajo por adentro viste que hay gente que le encanta meterse a la noche en el mar no 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 baño de luna baño de luna no 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 y miedo así no tengo miedo ni a los monstruos ni a los fantasmas ni a los espíritus me acuerdo cuando era chiquita que me quedaba en la cama entonces bueno me tengo que levantar porque estaba en la casa chorizo en el primer cuarto entonces sacaba los ojos y decía sacaba la nariz bueno si hay alguien voy a ir voy a ir voy a ir a ver quien va a entrar pero en las casas grandotas con fondo siempre puede entrar alguien entonces me había imaginado que había como no tenía muñeca que camina mira la locura de la mente de los chicos me imaginaba que en el fondo mi casa era muy grande mucho fondo tenía y en el fondo 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 yo me imaginaba que había una muñeca gigante la muñeca que caminaba gigante claro como no tenía muñeca entonces yo pensaba que cada vez no tenía que llegar a donde estaba yo la muñeca me tenía que dormir antes de que la muñeca llegara a donde yo estaba entonces no me podía cada vez que me movía daba un paso sacaba eso la muñeca sacaba eso el juego del calamar el juego que no es claro entonces yo no lo vi el juego del calamar y la muñeca daba un paso cada vez que yo estaba dormida o dormida cada vez que me movía no me permitía moverme pero por otro lado me encantaba moverme entonces pensando provocarla provocadora provocadora estoy hablando de una nena muy chiquita no era necesario mirá como me lo acuerdo a uno le gusta provocarse miedo también el miedo es algo necesario no sé porque creo que el miedo te salva porque el miedo hace que uno esté alerta alerta a todo si no como subsistimos como humanidad si no tenemos miedo que para que nos coma un león que nos coma un monstruo es imposible hablando de miedos quiero presentarla a ella que no tiene cara de miedosa pero que algún miedo debe tener bienvenida Flor Halfon muchas gracias que tal me acuerdo que de chiquita me encantaba me encantaba ver las películas de Freddy Krueger pero viva tampoco sola claro entonces invitaba a una amiga a verla y a mi amiga le daba muchísimo miedo y me decía que por favor que no entonces yo le decía vos pensá que cuando aparece toda esa sangre es ketchup nada nada horrible yo le decía ketchup ketchup no pasa nada y también me tranquilizaba yo ketchup ketchup muy chiquita así y ahí me me calmé y otra situación que me siempre recuerdo como de miedo es la primera noche que estoy en una casa nueva que me he mudado bastante la primera noche es como me cuesta dormir me tengo mucho miedo no sé si va a entrar alguien si esa noche duermo bien ya está ya está mira da miedo quedarse en una casa sola a mi me da miedo quedarme en una casa sola y la cabecita de nosotros nenes también porque yo me sentía protegido cubriéndome con una sábana claro la protección absoluta cerrar los ojos por carpita con la sábana no hay nadie no hay nadie miedo a qué gorda no miedo a la soledad miedo a las casas grandes miedo a la muerte ¿sabes qué? miedo al hambre miedo a la soledad miedo a la muerte y a la guerra no de muerto miedo cuando era muy chiquito miedo a casarme ¿cómo voy a vivir miedo? no me daba miedo ¿cómo cuando eras chiquito tenías miedo a casarme? ¿por qué te tenías que casar? porque ya estaba viendo que se casaban hombres con mujeres entonces pobre bebé la puerta que abrió la puerta que abrió el putito de chiquito mi vida entonces yo en ese momento como mi hermana me llevaba mucho antes de casarse la Gladys se casó muy joven se casó a los 18 sí, 21 21 se casó entonces antes Gladys estaba muy ilusionada con su casamiento entonces íbamos todos los sábados con mi hermana a misa a ver a las novias casarse la iglesia tiene mucho que ver con el miedo la iglesia te hace sentir todo el tiempo culpa y miedo 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 de Dios viste el miedo el miedo el miedo al castigo que te va a venir por lo que estás haciendo mal trabajan mucho con el miedo las religiones la nuestra más que ninguna íbamos a una iglesia que creaba en San Antonio de Padua la catedral de San Antonio de Padua todos los sábados si no seamos desde las 8 de la noche hasta las 10 y pico a ver a todas las bodas que entraban porque Gladys quería copiar los vestidos de novias no me estás jodiendo porque no se compró la revista temporada como se compraban en mi casa mi abuela o novias quería ir a copiar decoración del templo las flores como se ponía entonces íbamos todos los sábados entonces yo desde ahí lo dije y a mí no me veía con una mujer ya desde chiquito 9, 10 años y para mí era una presión y algún día me va a tener que pasar esto a mí de entrar por una iglesia y entonces vivía como vos decís vivía en ese momento como que uy pero si yo no entro Dios me va a castigar y todo esto y no yo vivía tremendamente tremendamente hasta que bueno fue pasando con el tiempo empecé a comer empecé con el tiempo a olvidar pero y me casé de otra manera pero nunca me casé por iglesia porque la iglesia a mí me dio siempre mucho miedo mucho miedo hay gente que le tiene miedo a los santos a las estatuas de los santos les tengo miedo me parece ay mi amor no porque son muy no hacen nada vení tócala vení no hacen nada este es San Cayetano San Cayetano es lo más no 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 tienen cara de sufridos todos sí bueno los martirizaron pero este me da mucho miedo todo lo que es santo entrar a una iglesia y estar solo no 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 a mí me da tranquilidad la iglesia y eso que no soy chupabela pero me encanta sí a mí las iglesias siempre que no piense que está el pobre está abusando de un monaguillo y esas cosas que a veces lo pienso también pero pensando en eso que decía la Barbie me acordé que me daba mucho miedo el primer beso también como que que hay que pasar toda la lengua y el otro tipo bueno el miedo hay que hay que enfrentarlo para mí no hay nada más lindo o sea el miedo a mí me gusta porque te obliga a enfrentarlo sí porque cuando no lo enfrentás una persona temerosa es una persona que no hace paraliza paraliza el miedo cuando te paraliza que te quedas o sea como duro de miedo no sé que sea por algo específico pero la gente que le tiene no sé miedo a las alturas miedo a los a los animales a las gallinas miedo a los perros miedo a los gatos sí miedo a las arañas a las cucarachas pero miedos irracionales agarra su zapato y paca te le das vos sos más grandote cómo le vas a tener tanto miedo voy a la película de Hitchcock vértigo vértigo donde el tipo no puede ascender mi amor y así prácticamente casi le cagan la vida porque el tipo no podía subir a la cima a ver lo que había sucedido es que tenés que animarte tenés que poder salir tenés que poder salir yo siempre recuerdo esa vez que me tuve que quedar en el campo y porque me peleé con un novio el novio se fue y entonces yo me quedé sola en una casa que estaba total no tenía un puto árbol pero se pelearon nos peleamos no, yo lo eché ah entonces pero lo eché pero para que se quedara para iniciar una pelea como soy yo o sea yo lo eché para iniciar una pelea para que vuelva y pelear para que vuelva y pelear no, se tomó el micro y ya fue entonces y vos el plan de Elizabeth del fin de semana vamos a pelearnos que toda la noche y dije ¿qué hago? porque aparte estaba de verdad mucho miedo hasta el pueblo o sea yo pensaba uy si alguien sabe que estoy sola era una casa que estabas regalado no da no daba para estar sola y entonces agarré el Winchester de mi papá y lo cerré y me di cuenta después que no que no terminaba de cerrar la puta que lo parió que no terminó entonces me agarré una masa porque tenía muchas cosas había viste que en los campos hay mucha mucha herramienta mucha herramienta agarré una masa ¿qué fuerza puedo tener yo para agarrar la masa en serio? en serio entonces cuando me di cuenta que estaba todo me dediqué a pulir con brazo todas las copas que había ganado mi papá en carrera para sacarte el miedo a las 6 de la mañana me fui a dormir cuando empezó de día el sol cuando el sol cuando subí a las 5 y media que empezó a clarear ahí me acosté pero la oscuridad te da miedo la oscuridad te da miedo y esto aumenta una cosa que dice un oyente nos acerca que se llama John en la radio que decís vos cuando estaban construyendo murieron varios obreros a uno ¡upa! que interesante esto bueno a uno se le cayó una columna y lo partió al medio yo vivía justo enfrente de la radio ahí sobre la calle Conde ¡guau! que fuerte yo no sabía eso que no bueno yo me mudé a un departamento y el pelotudo de Osquita que era el verdulero de enfrente que nos hicimos íntimos amigos me mudé a un departamento y nada dejamos que siempre había algo que me molestaba entonces me dijo no es que se murió una vieja en tu casa ¡no me lo cuenten! ¿para qué me lo contás? no quería vivir con nadie no quiero vivir con el fantasma de una vieja que no conozco y cuando te velaban al abuelo en la habitación del nene claro como le dijo no quiero que la velen en la habitación esperando la carroza es que eso es la energía uno a veces no se da cuenta dice no lo puede pensar para uno pero cuando otros te hablan de la energía y la verdad que mejor creer mejor pensar ¿pero qué energía negativa puede tener un muerto chico ¿por qué tengo un muerto puede tener una energía negativa? no un muerto pero por ahí la angustia que queda en el ambiente la tristeza el dolor claro si alguien sufrió mucho para morirse o un accidente alguien que no esperaba que la vida que te arrebatan la vida me parece que ahí sí debe haber igual todo lo que estamos es zaraceando nosotros ¿no? o sea no tenemos ninguna no es que porque lo estamos diciendo en una radio tiene algún sustento de algo lo que estamos diciendo cada uno habla de la feria según como le va en ella y cada uno tiene los miedos que tiene o sea no tenemos no estamos contando esto porque es una verdad absoluta ni nada por el estilo cada uno tendrá sus propios miedos y si tienen ganas obviamente abrimos la puerta y pero tratemos de ir a jugar tratemos de poder abrir porque a veces uno tiene tanto miedo que no puede que no hace que no puede esta gente se fue de la casa que compró recién se la fue se tuvieron que ir se tuvieron que ir porque estaba embrujada la familia dijo que fue su la terrorífica historia dijeron que dormían con biblias sobre el pecho e incluso llegaron a solicitar la ayuda a videntes y a parapsicólogos yo ahí te llamo un vidente yo te llamo un parapsicólogo no me importa nada Mario el padre de dos hijas y marido de Karina contó no sabría decir por qué pasaba pero recuerdo cómo empezó todo una noche escuchábamos ruidos como si alguien corriese en el techo me vuelvo acá me agarro una desesperación no hay nada peor que si uno vivió en el campo el ruido de los pasos afuera es trágico en la mente de uno y se escucha mucho 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 y lógicamente pensamos que había algún ladrón prendí la luz del patio y salí no, no había nadie yo sigo escuchando los pasos pero no hay nadie no había nadie lamentablemente para ellos los pasos seguían oyéndose todas las noches y la pareja llamaba por teléfono a sus vecinos para que les dijeran si llegaban a ver algo sobre los tejados aunque la respuesta era que no había nadie es que uno le es más miedo me está dando prefiero que sea un chorro que venga cuando se iba el sol empezaba el infierno y apenas podíamos dormir melisa amiga de la pareja y testigo de los eventos comentó una noche se escuchaban los ruidos de alguien saltando al lado de la cama y salimos corriendo de la habitación aterradas conforme a lo relatado por la familia el espíritu no dejaba de correr y saltar que sería un nene una criaturita sería no, porque los que juegan todo el tiempo estaba todo el tiempo jugando hasta que amanecía miren los otros no vayan a trabajar no hagan nada ahora se prenden en una película los otros miren la hora por favor el hombre explicó lo que le ocurrió la madrugada que dejaron su vivienda después de varios días subí al techo y a pesar de estar arriba y no ver a nadie se seguía escuchando como corrían sobre las chapas ay no, no me da miedo porque aparte no tiene por qué mentir porque va a mentir si se fue aparte la tenés que vender más barata la casa todo mal todo perdida esta vez tuve terror y de hecho me tiré sin pensarlo esa noche decidimos abandonar la casa a las 2 de la mañana y no volvimos nunca 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 más historias abiertas para empezar la mañana la mañana